Hace algunos años, el rubor se aplicaba de manera circular, acentuando la forma de las mejillas. Sin embargo, actualmente se utiliza con un acabado más sutil para crear armonía con el resto del maquillaje. No solamente es un color que aparece en la mitad de los cachetes, sino que ese color más que todo tiene esa función de lifting, de una cara más elevada, también un rostro inclusive como más fresco y con un poquito de ayuda de un iluminador, también podemos tener un efecto como más hidratación en el rostro. Hoy le enseñaremos cómo lograr ese efecto de lifting o rostro levantado en tres simples pasos, pero antes de entrar en materia, lo principal es elegir el tono de rubor que más le favorezca. Tono de rubor. El rosado me gusta muchísimo, por ejemplo, para las chicas que tienen una tez más clara, más blanquita, le va a dar como ese efecto de un rostro súper fresquito. Y luego para las chicas que tienen la piel un poquito más medium o inclusive acercándose como más morenitas, los corales se le ven preciosos, se ven súper naturales. ¿Tipo de brocha? Yo sí recomiendo una brocha que sea un poquito más compacta, que tenga forma como una gota, algo más pequeñito, porque las técnicas que se emplea para dar ese efecto lifting se ocupa algo más preciso. Cuando es algo muy grande, entonces yo no puedo calcular bien exactamente dónde va el rubor. Aplicación con efecto lifting. Medir o imaginarse una línea invisible desde la aleta de la nariz hasta el tope de la oreja. Sobre esa línea invisible, yo comienzo a colocar el rubor desde la mitad hacia atrás. Se recomienda aplicarlo con la brocha en vertical y con presiones muy ligeras. Y luego difuminarlo, porque entonces de esa forma yo puedo medir con más precisión la cantidad que yo quiero que esté en el rostro y ya una vez segura de eso, empezar a difuminarlo para que quede con un efecto más natural. Siempre lo aplico, digamos, del pómulo hacia el tope de la oreja y luego lo corro hacia el frente y al final de la oreja. Aplicación de iluminador. A mí me encanta aplicar un poquito de iluminador encima del rubor por el pómulo, porque eso le va a dar una impresión de una cara super hidratada, super radiante, como si acaba de salir de un facial de hidratación profunda. Puede aplicar el iluminador con la misma brocha y llevarlo incluso al área bajo la ceja. Tome en cuenta esta sencilla técnica y obtenga un efecto lifting en minutos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.